El próximo lunes 19 de octubre llegará Morelia a la carrera Panamericana proveniente del Estado de México en su cuarto día, evento que inició en el año de 1950 y la cual recorre varios estados de la República Mexicana. La carrera Panamericana, como ya se mencionó, es el evento de automovilismo en carretera de autos clásicos más largo y más importante del mundo, según prensa internacional. Inició en el año 1950, como lo comentamos, se suspendió en el año 1954 y reinició en el año de 1988, en su etapa moderna, pero con los mismos autos clásicos de competencia. Desde el viernes 16 hasta el jueves 22, recorrerán ocho ciudades en 11 estados y este año iniciará nuevamente en la ciudad que la vio renacer en 1988. En el presente año inicia en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, termina en ciudad y estado de Durango, cruzaré el país por 11 estados, iniciando el viernes 16 en su etapa ya de competencia y pasando por Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y terminando en Durango. Estarán en Michoacán los días 19, lunes 19 de octubre, próximo lunes y martes 20 de octubre. Participarán 200 pilotos y copilotos. Por vigésima octava ocasión, los pilotos tratarán de hacer el mejor tiempo para llevarse el triunfo en un recorrido que contempla 3.400 kilómetros y donde participan pilotos provenientes de 15 países. Acompañan de 15 países Italia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Suecia, Brasil, Austria, Suiza, Bélgica, República Checa, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia y por supuesto México. Además de los 200 participantes, son más de 200 personas. Los autos arribarán a la ciudad de Morelia alrededor de las 16 horas, pernoctarán y saldrán el martes a las 9 hacia el estado de Guanajuato.